El Departamento de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Orizaba trabaja de una manera concentrada en el denominado Centro de Servicios Municipales ubicado a un costado del Parque Industrial del Valle de Orizaba. El coordinador del mencionado departamento, Fernando Trueba, indicó que con esta forma de trabajar se ahorran hasta un 20% de gastos. Bueno, estaba disperso, cada área tenía un lugar donde pernoctaban los vehículos, donde tenían sus bodegas y había que ir a las bodegas, regresar, recorrer más kilometraje y todo esto. Aquí estando todo junto, pues no hay que hacer tantas vueltas o todo esto, ¿no? Y los talleres y todo eso, bueno, todo está aquí junto. Yo creo que entre un 15 y un 20% nada más por estar todo concentrado, porque las áreas, bueno, viene una unidad a pernocta y tiene algún daño menor que se puede reparar. En ese momento se repara y al día siguiente está en condiciones para salir temprano a trabajar. Es la suma de todas las áreas, ¿no? Es la suma de todas las áreas, todo lo que es de limpia pública, que son las áreas más grandes, es limpia pública, de ahí agua potable, alumbrado, todas las áreas pernoctan aquí. Fernando Trueba aseveró que les han realizado las revisiones pertinentes en este centro, en lo que a residuos se refiere, tanto de los talleres con el manejo de lubricantes, así como con el material de reciclado. Sí, ya han venido a hacer las inspecciones pertinentes y bueno, hasta el día de hoy han salido bien, porque los residuos no se quedan aquí, o sea, el camión viene, nada más es un centro de transferencia, el camión viene, transfiere lo que trae cada camión compactador, lo manda a la caja, inmediatamente se llena la caja y se va. No hay ninguna pernocta de residuos sólidos aquí. No hay ninguna queja porque no hay estancia aquí de los residuos, son inmediatamente trasladados. ¿Ni siquiera ya sigue mal el olor? Aquí están ustedes, ustedes constaten esa parte, ¿no? De hecho ya tiene mucho que estar recibiendo los residuos separados, lo que es de reciclado, ya venían haciendo la separación, hasta el fondo están las galeras donde ahí se maneja el PET, se maneja el cartón, se maneja todas esas partes, pero inmediatamente también se van trasladando con las partes correspondientes. Bueno, tenemos en las áreas de talleres, pues también cumplen con toda la normatividad, si bien no hay residuos de lubricantes o aceites en ninguna área de los pisos, estamos intentando que esto sea con un trabajo óptimo para que sigamos toda la normatividad. Los residuos de lubricantes y todo eso viene una empresa que nos deja un certificado del retiro de los mismos residuos, o sea, como cualquier empresa estamos trabajando cumpliendo la normatividad. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.